¿Qué temprano te levantaste? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo te sientes? Bien, me siento mucho mejor, abue. Gracias. ¿Te sirvo algo para que desayunes? No, no es necesario. Ya voy de salida. ¿Cómo que vas a salir? Tú todavía no estás bien, mi amor. Mira tu carita cómo estás, vida mía. Por Dios. No te preocupes, abue. Estoy bien. Nada más salgo un ratito y regreso, ¿sí? ¿Y se puede saber a dónde vas? A ver a un amigo. Pues dile que venga para acá. No, no es necesario, abue. Solo os digo que salgo, regreso rápido y aparte aquí cerca, ¿sí? Te quiero, ya me voy, ¿sí? ¿Ya le avisaste a tu mamá? Sí, sí, ya le avisé hace ratito. ¿Seguro? Te lo juro, no te preocupes, ¿sí? Ya me voy, abue. Qué gol pasos, amigo. Qué mala onda, ¿eh? Yo todavía no me la creo, Pepe. De haber sabido que andaban en ese rollo, jamás me hubiera metido con ellos. No, pues no. Bueno, y este abogado al que quedaste de verte, ¿de dónde lo sacaste? La verdad es que no lo conozco. Lo busqué en internet y es que ya no quiero preocupar más a mi mamá. Ay, amigo, pues es que si está llegando tarde a la primera cita, no creo que es un abogado de confianza. A mí se me hace que ya te plantó. No, ya ni me digas, lo que menos necesito ahorita es otra sorpresa. No, pues no. Ah, pues dile a Pedro, él es abogado. Vente, seguro te ayuda. Sí. Pedro. ¿Qué pachuca? ¿Qué pasó? Cuéntame. Te presento a Ignacio. Hola, ¿qué tal? Hola. ¡Guau! Bueno, pues aquí Nachito, mi amigo, necesita un consejo. Ajá. Resulta ser que se metió con la gente equivocada. Una banda de robacoches que se hacía pasar por hombres de negocios y él, pues sin saber, quiso entrar a su grupo. Y cuando lo pusieron a prueba y él se negó, pues pasó esto. Uy, lo lamento de verdad. ¿Y los denunciaste? No, la verdad es que no. Ellos saben dónde vivo y tengo mucho miedo de que se vayan en contra de mí o en contra de mi mamá. Por eso ahorita estamos viviendo con mi abuela. Bueno, menos mal. Aunque lo mejor sería que denunciaras. A ver, pásame tu celular, ¿sí? Sí. A ver, ahí está ya. Hay contactos. Ahí está. Te voy a dejar el número de este amigo mío abogado por si te animas a denunciar. Pero ojo, mientras no lo hagas, te recomiendo cuidarte mucho. Exacto. Cuídate mucho. Yo que tú no subiría nada a redes y trataría como de esconderme un poco en lo que se calma todo. Oye, ¿con tu abuela quién más vive? Pues solo vive mi abuela y la señora que le ayuda con la limpieza. Ok. Bueno, también hace poco llegó a vivir la hija de la señora. Oye, ten cuidado. Mi abuelo decía un dicho. Criado de la casa, clarín de la plaza. Oye, ¿y eso qué significa? Eh... Le podemos preguntar... Aquí está, don Tomás. Don Tomás, claro. Aquí está el plato. Gracias. Don Tomás, ¿usted conoce el dicho criado de la casa, clarín de la plaza? Claro, dime uno que no conozca. Bueno, eso sí. Oye, don Tomás, ¿y eso qué quiere decir? Pues que hay que tener cuidado con la gente que trabaja cerca de ti o en tu casa. Para que no ande contando tu vida privada a todo el mundo. Es un buen dicho, ¿eh? Hola. Hola, hola. Oye, ¿no sabes si hay una ferretería por aquí cerca? No. Es que, ¿qué crees? Llevo poquito viviendo aquí en la colonia. Ah, yo también. ¿Y vives aquí? Sí, aquí. En casa de la señora Evelia. Mi mamá trabaja con ella. Mira, mi mamá también trabaja en una casa. Aquí, muy cerquita a la vuelta. Por eso vengo al parque que está aquí cerquita. ¿Lo conoces? Pues, un poquito. Ya. Pues, si quieres, después deberíamos juntarnos, ¿sabes? A mí me hace falta tener amigas porque en mi casa solamente está mi mamá, los señores, ya sabes, casas aburridas. ¿Tu casa también es igual de aburrida o viven solas? Pues, vivíamos. Pero desde ayer llegaron el nieto y la hija de la señora a la casa. ¿Y de dónde llegaron? ¿Vienen de otro país o qué? No, para nada. De hecho, creo que vivían por aquí cerca. Pero algo les pasó. Ayer llegó el nieto todo golpeado. Órale. ¿Y qué le pasó? Pues, no sé. Pero anda bien asustado. No intentes. ¿Habrá hecho algo malo? Pues, no sé. Híjole, ¿y no será el chavo que andan buscando por violador? ¿Qué? ¿No sabías? Es el último chisme de la colonia. Andan buscando a un chavo como de 17 años porque viola a una niñita de 7 años. ¿Te imaginas? O sea, los vecinos dicen que lo agarraron, lo golpearon, pero se les escapó. ¿No será él? Ay, no, pues, no, no creo. Espero que no. Pues, ojalá que no. Porque imagínate estar compartiendo casa con un violador. Qué miedo, ¿no? Aparte dicen que el chavo está completamente loco. Yo que tú andaré con mucho cuidado, mija. Gracias. Gracias. No, 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 ok. Cuidado. Muy buenas, ahí está el violador. ¿Está asustado? Muchísimo. No sabes, se quedó helada. Tenemos que hacer que se lo crea. Porque si es así, entonces esa chava va a ser nuestra puerta para llegar a Ignacio. Estoy seguro, nos lo va a entregar en bandeja. Se llama Lee para que venga. ¿Ahorita? No, ¿para qué? Para que te hagas amiga y te agarre confianza. Bueno, pero si se hace mi amiga, yo que gano. Que yo se ame todavía más. Nada más eso. Bueno, ¿cómo te caería un carrito? ¿En serio? Júramelo. ¿Cuándo no te he cumplido? Es más, si haces que ella nos traiga Ignacio, no solo te voy a dar un carrito, te voy a dar todo, todo lo que quiera para hacerte feliz. Ay, mi amor, te amo cada día más. Uy, ¿quién lo? ¿Quién lo? ¡Uy! Lo que me pides es demasiado. Mamá, por favor, es que si no, nunca vamos a poder estar tranquilos. Pero es que eso es como escapar. Pero es que es mejor eso que me vuelvan a encontrar o peor que te hagan algo a ti, mamá. De verdad, son capaces de todo. No, Ignacio, de verdad, no puedo creer que te hayas metido en algo así. Yo tampoco, pero así es. Mamá, ellos saben dónde vivo y te aseguro que no van a parar hasta vengarse de mí. Mamá, yo no quiero que me encuentren. Por favor. Y esa cara, no me digas que te fue mal en la escuela. No, no es eso, mamá. ¿Qué te pasa? ¿Por qué traes esa cara? Ay, mamá, es que conocí una chava que vive cerca de aquí y me contó que andan buscando a un tipo que violó a una niña. Ay, qué horror. ¿Y vive cerca de aquí o qué? Pues parece que sí. O sea, me dijo que lo habían agarrado y que entre varios lo alcanzaron a golpear, pero que se les escapó. Ay, caray. Oye, ma, ¿y no será Ignacio? Ay, ay, hija, las cosas que dices, pero claro que no. Ay, mamá, ¿y tú cómo sabes? Bueno, no sé, pero no creo. Ignacio parece un buen muchacho. Tú lo acabas de decir, parece, pero pues no sabemos nada de él y llegó todo golpeado y hasta quiere cambiarse de casa. y escuche clarito que si lo encuentran, lo matan. Oye, ma, ¿y si le preguntas a doña Ebelia? Ay, pero ¿cómo se te ocurre? Por ningún motivo voy a preguntar nada y tú menos. ¿Entendiste? Mamá, pero es que si él hizo algo tenemos que denunciarlo. Tú no vas a decir ni una palabra. A lo mejor Ignacio no tiene nada que ver con eso que pasó. Yo no voy a meter las manos por nadie, pero por precaución mejor de lejitos. ¿Estamos? Pero mamá, pero nada. No quiero oír que preguntes o comentes nada. ¡Punto! Necesitamos este trabajo y no quiero que por tus chismes la señora nos vaya a correr. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial como dice el dicho punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca y yo soy Alex y sigan disfrutando de Como dice el dicho.